La Carrosa Fúnebre de Fernando Villavicencio A un lugar donde se realizará el velorio en las avenidas Río Coca y El Hoy Alfaro en el norte de Quito La Carrosa Fúnebre será acompañada por un resguardo policial Como vemos en imágenes está saliendo en este momento de medicina legal Y se dirige a donde será el velorio de Fernando Villavicencio Un fuerte resguardo policial con dos vehículos y varias motocicletas de la Policía Nacional Acompañan a la Carrosa Fúnebre rumbo al norte de Quito Velorio de Fernando Villavicencio Familiares y allegados de Fernando Villavicencio empiezan a llegar hasta el lugar donde se realizará el velorio Pasadas las 11 horas con 30 minutos del 10 de agosto el cuerpo de Fernando Villavicencio llegó a este lugar ubicado en el norte de la capital Tras un recorrido desde medicina legal La Carrosa Fúnebre fue escoltada por vehículos y policías y motocicletas de la Policía Nacional Poco a poco hasta este lugar nos han informado que van a seguir llegando familiares y allegados Hasta el momento no se ha permitido el ingreso de la prensa hacia el interior de las instalaciones Donde se velará el cuerpo de Fernando Villavicencio Poco a poco hasta este lugar Marta, por favor, entienda que es la hija de la persona, señor, usted es un guardia, por favor, déjenla pasar, es ella y su esposo, es la hija de Fernando y su esposo, por favor. Ingresó Marta, rol 2, la sala de la siena en este preciso momento, la hija de Fernando y su esposo. Gracias.